buenos días a todos y a todas hoy nos toca el arcano de la torre después del diablo que estaba ahí con su ego subiéndose a su torre y saltándose las leyes de la naturaleza veis aquí en la nueva visión que hay el árbol de adán y eva con la serpiente y dios con el rayo que hace caer la torre pues pues bueno eso es lo que sucede cuando nos creamos desde el ego nos construimos una torre donde nos protegemos de todo o incluso nos creemos más que los demás vamos subiéndonos desde luego nos alejamos del suelo de la realidad y cada vez la torre del orgullo y del ego es más alta hasta que ya no se sostiene no respeta las leyes y bueno esto es la interpretación así como más heavy pero en realidad la torre es un imprevisto que uno no se espera y que puede ser doloroso vale porque es urano que viene con el rayo y te cambia las creencias veis la corona que es la cabeza y pueden ser imprevistos accidentes cosas pues mira todo el año pasado con el crono virus salía la torre por todos lados que además el corona virus era total y eso sí que nos ha cambiado la forma de ver la forma de priorizar lo que es importante lo que no es importante hemos cambiado un montón de cosas dentro de nosotros gracias a todo eso que hemos pasado aunque haya dolido mucho bueno no siempre es tan drástica la torre no cuando sale también puede ser momentos en los que tú te liberas de restricciones que te has generado a ti misma con creencias es una al final es una liberación salir de esa torre porque te tiene te da seguridad pero al final te quedas atrapado te quedas sin capacidad de movimiento vale aquí salta todo por los aires y después viene la estrella y uno está ya en plena naturaleza armonizado con las leyes naturales libre desnudo o sea es una liberación muy grande pero como nos resistimos desde luego pues duele a veces también puede significar edificios sale esta carta cuando hay ventas traslados puede ser hospitales lugares públicos bueno casas en realidad el consejo que te da la torre es estate atento a los imprevistos puede ser o permítete ser más vulnerable para que no te tenga que venir este rayo te permites ser más natural más vulnerable también es un toque de atención de bájate de la parra y sé más humilde vale toca de pies al suelo que no se te suba la cabeza a las cosas cuando te salen bien por ejemplo el directo del otro día yo estaba guau calma calma que esto no es nada vale pues pues eso la torre no os la voy a seguir explicando en el mínimo largo a acepta libérate también es una de las de los consejos libérate de lo que te oprime de las creencias limitantes y todo lo que no te deja avanzar vale bueno un besito hasta luego y todo lo que te pasa es que te pones 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 que te